Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosos Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado Buenas tardes y bienvenidos a esta celebración del matrimonio de Roberto y René Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Ahí aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Te conocí Te conocí Te conocí Y contigo Por.... Lo demás Te conocí Te conocí